Recuerden que pueden seguir nuestra transmisión en vivo en video a través de www.rumba985fm.com o el canal de YouTube de la estación. Isidro, te dejé una pregunta al aire. Sí. ¿Tú crees que el próximo, el séptimo, James Bond sea negro? Mira, puede ser. Incluso se ha barajado el nombre de Idris Elba y también de este actor que irrumpió en Bridgerton, la serie de Netflix del año pasado. Sí, tremendo actor. El que se creó que se llama Regin Paul o algo. Él ha sido incluso barajado en los nombres de los sucesores de Daniel Craig. También hay que estar atento a las declaraciones de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson que han dicho que ellos van a preservar la esencia de James Bond, la esencia de las novelas de Ian Fleming. Y yo creo que si tomamos esas declaraciones de manera literal, creo que James Bond será todavía un hombre blanco, un hombre quizá de cabello negro. Daniel Craig también rompió el estereotipo porque es rubio, rudo. Pero pudiera ser, yo no me molestaría. Lo que sí ellos han dejado claro es que James Bond no será mujer, como se ha querido bastante. Eso te iba a preguntar. Eso sería el colmo. La posibilidad, la posibilidad de un James Bond mujer o una James Bond. Mira, Barbara Broccoli, que es quizá la guardiana más celosa de la franquicia porque la heredaron de su padre, Albert Broccoli. Ella se cataloga de feminista, pero dice que no. Que el universo de Ian Fleming, de 007, de James Bond, es tan abarcador para la creación incluso de personajes femeninos poderosos, como incluso se ve en esta No Time to Die, con la Shanna Lynch que hace un papel genial, estupendo. También las apariciones de Ana de Armas, de Naomi Harris. O sea que yo creo que Bond se puede modernizar con todo el contexto social, político, cultural. Pero incluso se pudiera ver esa transición a través de Bond. Y qué ha pasado incluso con el personaje de, con la personificación que ha hecho Daniel Craig. No, y no nos sorprenda que en breve empiece a haber manifestaciones de la comunidad es LGBT, que por qué Bond no puede ser gay. Y fíjate que en Skyfall, en una escena cuando él conoce el personaje de Javier Bardem, que ellos tienen un momento de tensión sexual, él le dice que si eso lo molesta y Bond, de manera incluso irónica y frontal, le dice que no sería su primera vez. Entonces ahí hay una insinuación, no es algo que... No es explícito. No es explícito, pero está abierto a diferentes encuentros sexuales. Entonces ya sabe la comunidad que nos estén protestando, porque ya por lo menos le han echado su guiñito ahí. Miren, no es normal que tengamos en un mismo espacio a un crítico de cine y a un actor, productor y director de cine en un mismo espacio. Pero los invitamos a los dos porque todavía Isidro no ha visto Guayabo, que es la película que vamos a anunciar el día de hoy. Y tenemos aquí a Danilo, Danilo Reynoso, bienvenido, es un placer. Para mí en lo personal, un orgullo tenerte aquí hermano, somos amigos de hace mucho tiempo. Trabajamos juntos y bienvenido por el estreno de esta nueva película Guayabo, coproducción colombo-dominicana. Así es. Cuéntanos de esto. Muchísimas gracias de verdad Alex por tus palabras y por la invitación un viernes. Tranquilo, chilling. Necesito como que algo más para... Alex. Más tarde. Ah, ok, me tengo que quedar, me tengo que quedar un poquito más. Unos martini vienen. Para editar, va y me da un Guayabo. Bueno, pues bien, súper feliz con el estreno ya, está en las salas de cine Guayabo. Como decía, es una coproducción junto a Colombia. Colombia y es el primer proyecto que estrenamos de esta naturaleza. Y la verdad que ha sido muy interesante. Me preguntaba, ¿cómo estás? He sido un poco agotado por toda la vuelta de la promoción. Pero ha sido un proyecto súper chévere de trabajar por el contexto que plantea. Les cuento un poquito de qué va la trama. Guayabo en Colombia es resaca. En Venezuela también la usan como Guayabo, quizá un tema más nostálgico, sentimental. Exacto, exacto. Porque la resaca para nosotros es ratón. El ratón. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, va, la historia va de dos chicos que arman una fiesta clandestina en plena pandemia. Nada que ver con lo que pasa aquí en Punta Cana. Nada que ver. No, nada que ver. Un teteo barranquillero. Esa es la parte dominicana, el aporte dominicano de la película. Exacto. La versión local. Entonces, arman su teteo barranquillero y en esa vuelta llega una chica dominicana que lo pone como rápido a los muchachos. En alta. Sí, sí, lo pone como en alta. Y el tema es que con la dominicana y el tema es con la dominicana. Y la chica dice, bueno, el tema es conmigo, pues entonces vámonos los tres. Y se van los tres. Entonces, pasa lo que se supone pasa en este tipo de circunstancias y al otro día se despiertan con la resaca, con el guayabo, de que la chica amaneció muerta. Entonces, básicamente. Entre los dos. Entre los dos, en la cama, desnuda y muerta. Guau. Entonces, básicamente la historia va en tratar de reconstruir esa noche para entender qué pasó, para llegar a ese punto y entonces no solo eso, ¿qué hacemos con el cuerpo? Entonces, por ahí va un poco la película. Es un thriller. Y lo interesante y chévere es que es muy divertida, muy enérgica y muy dinámica. Porque, aunque tiene su parte de intriga por el tema del thriller, pero como se da básicamente en una fiesta, pues entonces hay mucha gente bonita, hay mucha música. Por ahí tenemos música de Karasaf Sánchez, de Neni Pión, de Candy Flow, que son artistas dominicanos que están presentes con su música. Entonces, se da como esa sinergia chula e interesante del thriller con la intriga y todo lo maravilloso y bonito que es una fiesta en Barranquilla. Entonces, por ahí va el asunto. Muy bien. ¿Quiénes son los actores? Los actores son, somos Lennar Banderá, que es un actor español radicado en Colombia, Brian Aburán, colombiano, Keisio Viedo, colombiana, Evelina Rodríguez y yo, que ambos somos coproductores de la película. Ya te iba a preguntar quién era la dominicana que puso a los muchachos rápidos. Ya sabemos que fue Evelina, ¿verdad? Fue Evelina, exacto. Yo tengo una pregunta la más importante de toda esta entrevista. ¿Por qué no trajiste a Evelina? Porque Evelina está rodando en este momento. Está rodando algo. Bien. Va y te pones rápido. No vayas a hacer cosas, Alex. Tenemos que terminar el programa. Entonces, de ahí va un poco la historia y la verdad que estoy muy, muy contento con el producto final. Yo suelo decirle a la gente, cuando se dice, yo voy para allá, pero no vayas ni al baño a hacer pipí. Ve al baño, compra tu baño y ni salgas, porque hay que estar muy atento. Porque se cuenta mucho en flashback la peli, pero no solamente de escenas, sino de horas. Porque hay cosas que pasan en determinadas horas. Entonces, hay que estar muy atento con esos detalles para poder entender en su totalidad la historia. Perfecto. Bueno, yo debo decirte, ya te doy la palabra, Isidro. Yo debo decirte que con la breve sinopsis que hiciste, a mí ya me provocó ir a verlo. A mí también. De hecho, estoy averiguando ahora cuándo es la última tanda. A ver si está disponible. Ah, mire, ya no va. Ahora. Ay, 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 ay. Isidro. No, quería preguntarte, la película fue filmada durante la pandemia. No solo durante la pandemia, fue la primera producción audiovisual que se hizo en toda la costa colombiana después del tiempo de COVID. O sea, fue la primera producción. Fíjate que interesante, que siendo Colombia un mercado tan fuerte audiovisual, aquí en Dominicana nunca paró la producción audiovisual. De hecho, históricamente, en la historia de la República Dominicana, y me atrevo a decir que de la región del Caribe y Centroamérica, nunca había generado tanto la producción cinematográfica como en el 2020 aquí en República Dominicana. Lo que pasó fue, como el tema del COVID dio tan duro en Colombia, que todavía lo siguen teniendo en México, que todavía lo siguen teniendo. Hay que reconocer que nuestro país actuaron con la debida premura y tomaron algunas cosas en cuenta, y aquí nunca se paró. Entonces, esos proyectos que suelen irse a sus países vinieron todos a la República Dominicana, porque aquí nunca dejamos de hacer cosas. Entonces, eso en octubre, cuando fue que rodamos la película, pues ya teníamos una experiencia de cómo manejar el tema COVID, los protocolos que aquí se estaban implementando, que no ha habido ningún caso de contagio hasta la fecha. Entonces, pudimos llevar esa experiencia a Colombia, específicamente a Barranquilla, donde se hizo la película. ¿Por qué Colombia? ¿Por qué esta producción colombo-dominicana? Mira, se da bajo un contexto de que Evelina fue en el 2019 a hacer un proyecto como actriz. En ese contexto conoce a Euder Arce Films, que es nuestro socio en este proyecto, le presenta la idea, como muchas otras cosas, con la pandemia se tambaleó, y Evelina me lo comenta. Entonces, como ya yo había producido varias películas, y en otras ocasiones le había dicho, pero vamos a hacer algo juntos, anímate. Entonces, yo, bueno, me llamó la atención la idea del proyecto, y yo, mira, si tú te animas y te involucras, yo me involucro. O sea, ayudo, vamos a tratar de hacerlo juntos, pues, así se dio. Y yo dije, bueno, pues chévere, vamos a hacerlo juntos, y tuvimos una reunión, hicimos el planteamiento, entonces ya pasó a ser una coproducción. Y la parte económica, que quizás estaba faltando, en ese momento, pues, Dominicana lo puso, y bueno, ahí está, Guayabo. Bueno, como dices que rodaron en octubre, octubre de dos mil veinte. No existía vacuna en el mundo todavía, ¿eh? Imagínate tú, un riesgo, definitivamente. Pero mira, ¿cómo es posible que ustedes hayan podido hacer este proyecto en tan poco tiempo? Porque yo suelo escuchar, a lo mejor soy yo el equivocado, pero suelo escuchar que la mayoría de las producciones se llevan entre rodaje y el momento en que la estrenan dos años, tres años. ¿Cómo ustedes trabajan tan rápido? ¿O es algo normal y soy yo el que no sé? Depende, depende. O sea, lo normal es lo que dices. Pero hay otros productores, y no me voy a incluir en ese escenario, que por lo general ya tienen fechas de estreno. Entonces, se cuadran un poco el rodaje, la postproducción. Si tú tienes todos los recursos y el dinero, pues, fluye. Al final siempre es un tema de dinero, ¿eh? Si no tienes todos los recursos, pues, se va a tomar más tiempo. Pero si tú puedes rodar y tienes los recursos y puedes postproducir y tienes la fecha disponible, pues, entonces, se da. En nuestro caso particular, siéndote muy honesto, hay mucha gente que se abrió, como dicen en otros países. No quisieron estrenar este año por todo lo que está pasando y no fue tampoco una decisión muy loca por esa persona. Nosotros decidimos arriesgarnos. Y bueno, ya rodamos esta película en este contexto, se dio. Necesitamos también que salga dentro aún de la realidad del COVID. Hay fechas disponibles porque hay gente que no quiere estrenar. Y bueno, vamos a hacerlo nosotros. Y así fue. Mientras otros también se fueron a plataformas digitales, que también vamos para allá. Pero que lo dieron un poco al estreno de cine. Nosotros decimos, no, no, no. Es una película que vale la pena verla también en el cine porque tiene un universo sonoro demasiado chévere. O sea, yo te podría decir que es de las cosas más destacables de toda la producción es cómo suena y cómo se ve la película, independientemente de las actuaciones y la historia. Entonces, entendíamos que valía la pena irle a ver al cine y dijimos, bueno, pues, lo vamos a hacer. Estrenamos aquí y ahí estamos. Básicamente se dio ese contexto. En un momento que no fuera con el COVID probablemente no tuviéramos fecha porque hay 55 películas que nos han estrenado listas. Entonces, digamos que tomamos el riesgo. Bueno, nosotros sí estrenamos, denos la fecha y tiramos pa'lante. Danilo, tenemos que hacer una pausa, pero en breve seguimos conversando más sobre Guayabo. Chévere. No se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más.